¡Ay! Este aire de fiesta, me gusta, me gusta, me gusta. Ya la tenemos a ella acá en el piso. A ver. Es como guayno. Bueno, ahora ella nos va a contar todo. Ha llegado al piso en el día de cumpleaños de Hernán Domínguez. Tenemos una cantante cordobesa. Me llenaste de sorpresa. Ay, me asustó, foche, me asustó. Me llenaste de sorpresa. Lo he llenado de sorpresas. Y todavía faltan más. No, me asusta. Ay, no se imagina. Aparece Coqueto y ya ahí se termina todo. No se imagina. La tengo a ella sentada aquí en el piso en Fernet con Coqui. ¡Oh, me trabe! Ella se llama Naime y está aquí con nosotros en Fernet con Coqui. ¡Coqui, querida! ¿Cómo estás? ¿Esa canción que estamos escuchando es tuya? Sí, Intención. ¿Intención? Intención. Ah, me gustó el título. Sí. ¿Y por qué ese título? Es lo que a mí se me viene a la mente. Bueno, si vos ves el videoclip, ahí te vas a dar cuenta que, o sea, se despierta. Dice, la intención se despierta. Alegre y convexa intenta avanzar. Dirigiendo los pasos con surcos precisos se irá a revelar. Ah, bueno, me encantó. Se revela el espíritu de un árbol. Entonces viene ese árbol a interactuar con nosotros. Y, bueno, las ninfas del bosque y Naime están ahí en el bosque. Conocen, el árbol les revela todo su espíritu. Conocen su intención que viene para canalizar este oxígeno. Bueno, yo le pongo ahí la intención, mi intención, ¿no? Que los árboles son los canalizadores de oxígeno en la tierra, que gracias a ellos podemos vivir. Y, bueno, después nos deja una semilla y se va. ¡Qué lindo! Y ahí renace otro arbolito. Deja su paso. Y en este caso, bueno, Naime, les cuento. Es embajadora artística ambiental y también compusiste un tema para la ONU. Cuéntanos. Hace poquito. ¡Qué lindo! Embajadora artística ambiental. A ver, explícame. Bueno, desde el 2017 que... Bueno, 2000... Te cuento, te cuento. A ver, un poco de historia. Sí, porque la gente del otro lado quiere saber. En 2015 publicamos el primer disco, Bien Alegres, de la mano del productor Hugo Casas, que es productor, bueno, es riojano, pero ya radicado en Buenos Aires. Le ha producido a todo el mundo, produjo a todo el mundo. 2017, disco Pedacito de Tierra. Y ahí pude conjugar mis dos grandes pasiones, mis dos grandes amores, que es la naturaleza y la música. Ya lo dice el nombre, aparte, Pedacito de Tierra. Entonces teníamos un lema. Quien tenga su pedacito de tierra puede llevarse un arbolito de regalo para plantar, cuidar y dar vida. Porque donde íbamos, recital que nos convocaban, festival donde íbamos, donde nos invitaban, llevábamos árboles para que la gente se los llevara de regalo. ¡Qué lindo! Tenemos un sponsor cerquita de Venado, que es Tonos de Verde, que es un saludito para Tonos de Verde. Tonos de Verde, ellos son los que donan las semillas para los árboles. No, 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 son árboles ya creciditos. Ah, sí. Me está jodiendo. Sí, mi amor. Pero qué lindo regalo para hacer del público. Qué maravilloso. La gente, no sabes, Coqui, con qué amor se los lleva porque es vida. Ay, pero qué maravilla. No sabes con qué amor se los lleva. Regalar vida y regalar música. Qué lindo, ¿no? Sí. Pero aparte es como tu mascota, porque tenés tu arbolito y lo vas viendo crecer y le das amor, agua. Y que va a trascender a nosotros, porque nosotros vamos a dejar de existir. Exactamente. Estos arbolitos con su sombra van a dar oxígeno a los que vienen, ¿no? Esa es como, bueno. Qué hermoso. Entonces, a partir de ahí, bueno, con toda esta temática de la naturaleza, la música, qué sé yo, llegó a oídos de Belville, que es una fundación que se llama Ecosud Global. En Belville queda. Y ahí ellos me nombraron embajadora artística ambiental. La verdad que, bueno, con un compromiso enorme porque a partir de ahí, bueno, anoche vengo sin dormir casi, porque anoche estuvimos grabando hasta altas horas de la noche. Imagínate, vengo de Santa Fe, ¿no? De Venado Tuerto, que son mis pagos. Muchísimas horas de viaje. Y, bueno, nos tuvimos que levantar tempranito. Imagínate. Así que vengo con... Bueno, pero por un buen fin, porque también veo que me insinuaron a hacer tipo un himno para la ONU. Las Naciones Unidas. Viste que ahora va a ser la COP en Chile, en diciembre, que se juntan todos los países internacionales para hablar de cambio climático. Sí. Bueno, hay un... Yo siempre me río, porque ahí, viste, en Facebook, estas fotitos, los memes que son políticos hablando de cambio climático y el agua le está llegando hasta acá, ¿viste? Sí, lamentablemente. Pero, bueno, es una responsabilidad de todos. Y ahora, hace poquito... Bueno, y la letra dice, las Naciones sean unidas para juntas proclamar un planeta que respira una nueva humanidad. ¡Qué lindo! Entonces, también con esta letra surgió un proyecto que viene de Marcos Juárez. Este es un proyecto de alto impacto social, no me dejan contar más. Tiene que ver con artistas, tiene que ver con educación, tiene que ver con, bueno, instituciones y sociedades civiles. Y vamos a estar implicados todos. O sea, la responsabilidad va a ser de cada uno, en conciencia, en aportar cosas. Bueno, ya después, Coqui, cuando tenga más tiempo, te la voy a tirar. Sí, no, y volvés a otro programa y hablamos bien, bien en profundidad de eso. Además, siempre lo digo, el cambio nace en uno. Uno se la pasa criticando y diciendo, uy, el cambio nace en uno. Es la conciencia. La acción, la acción. Cómo sos vos como persona. No podés criticar a los demás y andar haciendo estupideces vos con tu vida y con los demás. Escúchame, a mí me interesa saber un poco más de, yo que soy cantante también. ¿Cómo es? Vos sos artista independiente. Sí. ¿Y qué te pasa con eso a vos? Está muy buena la pregunta. De ver que de repente presentás una canción y nadie te la pasa en la radio. O tenés que remar el doble. O, qué sé yo, pedir el doble y que decís, uy, yo quisiera tal fama, tal otra. O sea, viste esa falta de que decís, pero ¿quién me escucha? ¿Cómo me manejo? No sé si ahora o al comienzo. ¿Cómo manejas esto? Hace poquito. De la industria que no le da, le da vuelta la cara a los artistas. Compuso un tema que es una cumbia santafesina. Vos te inspirás igual. Vos compones para vos. Sí, pero te cuento. Sí. Que se llama El inmortal. Que me inspiré viendo el documental de Custurica que le hizo Maradona. No sé si lo viste, Coqui. No lo he visto. O sea, ahí lo conocí, ahí descubrí al Diego, dije, es un crack este tipo, pero eso lo descubrí. En algunas cosas sí, en otras no tanto. En otras no, pero no, olvídate de la vida, de su arte. Entonces, se lo compuse, en realidad, a los pibes de barrio. Entonces, digo, estaban los palmeras, porque me invitaron dos veces al casino de Rosario, y en una de las veces que fui, al otro día estaban los palmeras. Entonces, me invitaron a hablar con ellos, con la idea de que puedan pasar este tema ellos, o reversionarlos, o grabar un tema juntos. Siempre las puertas que golpeás y se cierran, algunas te las van. Las que se abren es porque es para vos, Coqui. Y, bueno, y Cacho me dijo, de los palmeras me dijo, la aposta me dice, hace 40 años, ¿cuánto hace que están los palmeras? Sí, eran 30 años, me dijo, nosotros hace 40 años que le estamos remando, dice, y cuando entendimos el negocio, cuando entendimos el negocio, que yo todavía me estoy preguntando cuál es el negocio que tengo que entender, nos empezó más o menos a ir bien. Yo creo que un poco el negocio que hay que entender es, uno estar, estar y hacer, sin querer, sin hacerlo para los demás, que no suene feo, siempre pensando en el público, obviamente, la gente que te quiere y te sigue. Pero el negocio es, vos cultivas, sembrar, 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 y la cosecha después viene sola, te vienen a buscar ellos a vos. Yo creo que el éxito tiene que ver con uno mismo siempre. Y estar y no dejar de hacer. Yo quise bajar los brazos mil veces en mi vida. Bueno, pierde el que abandona. A mí las compañías discográficas me dan vuelta la cara, pero actualmente, a ver, tengo mensajes que le mando a la presidenta Universal, no me contesta, los lee el presidente Sony, y lo saben. No tengo nada en contra de ellos. Pero te dan vuelta la cara. Entonces digo, pero yo no voy a dejar de cantar, porque estos tipos me dan vuelta la cara. Si la gente me quiere escuchar cantar, canto, compongo, hago covers, hago lo que sea, pero yo amo esto. Lo que pasa es que el negocio es de ellos. Es de ellos. Entonces ellos tienen sus artistas, ya por ahí consagran. Ellos hacen su negocio, que igual cayó también, porque tampoco es que ahora... Ahora cambió muchísimo. Nadie vende discos, nadie... No, pero hay... Se meten con los shows de los artistas. Bueno, ahora tenemos de aliado las redes. Entonces está bueno ahí empezar a crear contenido. Abro nuevas posibilidades, sin duda. Para mí la frase es, el negocio es del artista. O sea, mi negocio hoy es mío. Sí. Yo tengo mi hermana, yo salgo a cantar a donde yo quiero, por la plata. Bueno, yo tengo mi mamasher, así que un saludo para la mamasher también. La vi, me encantó porque yo voy siempre con mi vieja a todos lados. Pero es así, la familia te acompaña. El negocio no es de ellos, el negocio es del artista. No, en el sentido que es como... A ver, o sea, yo lo pienso así. Vos sos un kiosquito, somos un kiosquito que no podemos competir contra una multinacional supermercado, ponele. No, yo no comparto eso. Paulo Londra no. No hubiera producido la General Paz. Exactamente, y es a nivel mundial lo consumo. No, bueno, hay que ver... O sea, uno a veces se come el viaje de cómo llegás. Hay que ver qué hay detrás. Porque siempre alguien te tira una mano, o siempre el contacto. Ah, bueno, pero a ver, siempre va a haber alguien que te da una mano. Claro. Sí, pero por ejemplo, me hace más ruido. Por ejemplo, no quiero dar nombre, me hacen más ruido. Una cantante. Mujeres, hoy de Argentina, me hace más ruido. Cómo ellas hicieron que hay detrás que Paulo Londra. Porque Paulo Londra empezó cantando en la Plaza de la Intendencia. Claro, claro. La gente lo consumió directamente en redes. Me hace más ruido otras que vos decís, pero, para, 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 ¿qué hay acá? ¿Qué onda? Sea lo que sea. Si vende, tiene entrada esta ciudad. Sea lo que sea. Está bueno, o sea, cada uno tiene su camino para llegar y puertas que golpear. Y está buenísimo. Pero el mensaje, digamos, es para los que somos independientes, es nunca bajar los brazos. Siempre golpear las puertas. Sí, los abro a la gente. Siempre golpear las puertas. Lo ven en vos, lo ven en mí, lo ven en todas las artistas que estamos, y estamos, y estamos. Pero yo cuando decía esto, hablo de Sony, que se comió a todas las discográficas, que en su momento eran buchitos de discográficas, que venían sobreviviendo. Es una multinacional, no hay con qué darle. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, cuando yo quise golpear la puerta, para que, a lo mejor, un tema tuyo salga en una telenovela, ¿la respuesta cuál fue? No, mi amor. ¿Cuál fue? O sea, si yo tengo la compañía que me paga millones, ¿qué voy a hacer con tu tema? Me tenés que pagar millones. Y no los tenemos. Entonces, hay muchos caminos. Pero bueno, hay que seguir... Pero tenemos las redes de Aliadas. Sí. Y hay radios como Fernet con Coqui, que tocan canciones de artistas independientes. Aguante Pulso también. Claro, en Radio Pulso, lo hablé con Hernán, le dije, a mí me encantaría poder también pasar material de gente que no tiene... Porque me pasa a mí, que tengo canciones que no las tocan, porque tenés que pagar para que las toquen. Entonces digo, yo quiero que toquemos canciones. Es el negocio, es un negocio que está muy bueno, y que bueno, no sé, la verdad, hay muchas preguntas. Hay que seguir por amor al arte, disfrutar esto, y obviamente seguir remando, y esto de que no se corte la inspiración por pensar en una compañía discográfica. No, 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 hay que hacer el camino también, pero está bueno que masivamente te puedan escuchar. Para llegar a eso, bueno, las preguntas se abren, ¿no? Y bueno, ¿y cómo hago? ¿Y qué puerta toco? ¿Y cómo me contacto? ¿Y cómo hago para que mi tema suele en todos lados? Porque que suenen puchitos, porque también te escuchan una vez, ¿viste? Bueno, todo un tema. Pero bueno, el que es artista, o sea, el que pinta cuadros no puede dejar de pintar cuadros. El que compone no puede dejar de componer, el que canta no puede dejar de cantar. Se lleva esta pasión adentro. Obvio. Ahora, vos, volviendo al tema de tu tema para la ONU. Sí. ¿Vas a poder estar en Chile? ¿Cuándo lo vamos a poder escuchar? Bueno, anoche estuvimos, como les contaba, hasta altas horas, ya hay una maqueta hecha. La idea es grabarlo, sí, profesionalmente, con un arreglador de, vamos a ver, a quién. Hay un par ahí que podemos golpear las puertas. Y la música la hizo Ale Weiner, que es un compositor de Buenos Aires, que hizo el bien a leer. Es un par de temas también que yo he grabado en los discos. ¿La letra la hiciste vos? Sí. Qué lindo. Ese pedazo que nos dijiste fue... No te animas a cantar, aunque no sea esa, pero un pedacito de algo, acapella, sí. Ay, ¿qué puede ser? A ver, un pedacito de un tema, un pedacito de tierra. Intención. Ah, pedacito de tierra, a ver. Crece un pedacito de verdad en esta orilla de la tierra. Voy cuidándola con humildad y apartándole las piedras. Y siembra que siembra un pedacito de tierra. Y siembra que siembra un pedacito de tierra. Y siembra que siembra un pedacito de tierra. Ay, qué linda, una dulzura esta mujer en su voz. Son una dulce, aparte de verte con tu mamá, que yo voy con mi mamá a todas partes también. Ay, ¿viste lo que son las madres? Me encanta, me internece. Son únicas, irrepetibles y necesarias al 100%. En tu camino, Coqui, también tu madre te acompaña. Claro, todo el tiempo me hace el vestuario, me lleva, me trae. Mami, tengo hambre, me hace la comida. Anita es una gente. En mi caso, que soy vegana, imaginate. Ah, bueno, te hace, prepara cosas especialmente para vos. Sí, sí, sí. Y mi hermana que no está, que está lejos, pero trabajar con la familia no tiene precio. No tiene precio. Más allá de las puteadas y peles. Sí, pero es una confianza ciega. Ciega. Confiar, hoy hablábamos de eso, qué difícil confiar también en las personas que no conoces, porque cada uno tiene su interés. Y te estafan no solo dinero, ilusiones, te entusiasmas. Bueno, no te tengo que contar nada, Coqui. No, ya sabemos, ya estamos curados. Ya tenés el caminito, camina. Escuchame, Naime, quiero despedirte, quiero que me cuentes tus redes sociales, dónde vas a tener shows. Bueno, les cuento varias cosas. Para la gente que se lleva los arbolitos, vamos a abrir una sección que se llama Árboles, donde están cada arbolito, como regarlo, que si tiene sombra, si no tiene sombra. Abre un poquito la ventana, si querés, porque hace calor. Ahí está. Si tiene sombra o no tiene sombra, bueno. Eso en naimeoficial.com. Triple W, naimeoficial.com. Naimeoficial.com. Naime se escribe con Y. Perfecto, naimeoficial.com. Y para escucharte, digamos, la parte musical, ¿tenés Instagram? Sí. Arroba naimeoficial. Arroba naimeoficial con Y, gente. Todo, en todos lados sí, arroba naimeoficial. Todo arroba naimeoficial. Quiero agradecer hoy a una personita muy especial que cumple años, Coqui. Es un abre puertas, ¿no? ¿Es un abre puertas? Sí, es generoso, muy generoso. Sí, sí, desinteresado, generoso, lo amo. Sí, sí, sí. ¿Puedes cantar el feliz cumpleaños? Dale, a ver, dale, vos, que estás invitada. A dos, a dos. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Que los cumpla feliz. Domingo. Que los cumpla feliz. Viva Perón. Él tiene la marcha, pero ahí. Póneme la marcha, pero ahí. Se armó la fiesta acá, ¿eh? Muchas gracias. Naime, muchísimas gracias. Siempre pueden integrarse a través de tus redes, de tus fechas. Ah, eso también les quería decir. Sí. Hay otra sección que se llama Agenda, que, por ejemplo, el 18 de octubre vamos a estar en Venado Tuerto en un recital, también con una propuesta muy linda, muchas sorpresas, y el 15 de noviembre, sí, en Rosario. 18 de octubre en Venado Tuerto. ¿Dónde, específicamente? En Venado Tuerto, en Multiespacio 1927. Perfecto. Y entonces, ahí en Agenda, o sea, vos vas a la fecha que te interesa, que querés ir a Rosario Venado Tuerto, o las varillas que estuvimos ahora hace poco, y te abre como un Google Map, entonces ahí tenés todo. Ah, todo, perfecto. Ahí tenés lugar, hora, todo, cómo llegar, todo. Bueno, despedimos con un aplauso, Naime. Gracias, feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. Y gracias, mi amor, también a vos.